Bien, 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 todo muy bien, gracias a Dios. Te comento un poco, dentro de la materia de investigación del periodismo, tratamos de ver diferentes ámbitos del periodismo, cómo se desarrolla, o en este caso la economía, que es algo muy importante para nosotros como país, como sociedad. Y usted como persona influyente en esto, creo que nos ayudaría perfectamente a desarrollar algunas dudas o algunas situaciones que no las tenemos muy claras. Cuéntenos un poco cómo nace, primero, la idea de estudiar economía. Ok, mire, yo originalmente me orienté hacia la ingeniería. Originalmente mi objetivo era estudiar ingeniería mecánica. Pero ya tenía la preocupación del tema económico desde el colegio, porque en el colegio tuve un buen profesor de economía política que, digamos, me influyó para poder considerar esa carrera como carrera objetivo. Y cuando empecé a estudiar ingeniería, estudié un año completo, y luego dije, no, mi opción va por la economía. Y opté por la economía porque le veía también más cerca de la política. Y la política siempre para mí fue una preocupación y un interés fundamental desde la época colegial. Por eso tomó la decisión en el año 82 de empezar a estudiar en Colombia. Con todas las situaciones que estamos viviendo en la actualidad en el país, ¿cómo definiría usted la situación actual, la economía del Ecuador? Bueno, la economía ecuatoriana tiene como sustento general una enorme capacidad para hacer del Ecuador y de la sociedad ecuatoriana un país y una sociedad extremadamente abundante, una sociedad en la cual se podría permitir a todos los ecuatorianos, y a todos los que viven en el Ecuador, tener acceso a un trabajo adecuado, utilizar de manera productiva toda esta fundación gigantesca en la naturaleza, los ha bendecido, generar incluso nuevas opciones de producción y de servicios utilizando cosas como esa gigantesca biodiversidad con la enorme dotación de agua, etc. La gente ecuatoriana además es muy laboriosa, muy trabajadora. Cuando va a otros países es gente que demandaba buena calidad como trabajadores. Los ecuatorianos tienen afuera, en el extranjero, cuando hay más oportunidades, se destacan en ámbitos de estudio, de innovación. O sea, tenemos la naturaleza, tenemos el ser humano, por tanto podríamos ser un país muy alto. ¿Tenemos recursos que podríamos explotar un poco para poder solucionar algunos problemas que tenemos? No me refiero solamente a la visión de tener recursos, porque precisamente uno de los problemas que ha tenido el Ecuador es de considerar solamente al recurso petrolero como un recurso que ha hecho del Ecuador un país extremadamente dependiente y que ha conllevado consigo la destrucción de la naturaleza, sin generar oportunidades en otros ámbitos de la economía, de esta votación gigantesca que digo yo con los puertos a la presión de la naturaleza, que usándola, quiero utilizar la palabra explotándola, usándola adecuadamente podríamos, por decir, si es un momento, hacer del Ecuador y de la sociedad ecuatoriana un país y sociedades muy abundantes. ¿Usted considera que el hecho de que no se explote estas otras ramas tiene mucha responsabilidad del gobierno? Bueno, es el gobierno el que decide finalmente qué recursos explotan. Durante 40 años hemos explotado el recurso petrolero que casi lo estamos agotando y el Ecuador sigue siendo tan dependiente o más del petróleo que hace 40 años, sin haber abierto otras áreas de producción, tanto de bienes como de servicios, en los cuales se incorpore más conocimiento, más valor agregado, y se den más oportunidades a los ecuatorianos para que desarrollen ramas de la producción, ramas de la economía, que no dependan tanto de la explotación de un recurso natural y por tanto del enorme daño que se le hace a la naturaleza. ¿Podría mencionar algunos aspectos positivos de la situación económica actual? Claro, hay muchos aspectos. Como le digo, en primer lugar, es enorme la opción de recurso que tiene el Ecuador. Tenemos una población que en términos de su calidad de trabajo es bastante adecuada. Tenemos una población con un nivel de educación suficiente. No diría que estamos en las mejores condiciones de la educación, pero estamos con una educación suficiente, tanto en un nivel básico como en el secundario, y con acceso a la educación superior. Tenemos una situación de protección social mejor que hace varios meses atrás. Tenemos una infraestructura establecida de carreteras, de centrales hidroeléctricas, de construcciones en inversión social, en inversión social como hospitales, escuelas. Importar, es decir, tenemos una dotación, vuelvo a eso, tanto natural como construida, que le permitiría al Ecuador. Si la usa bien, da un saldo muy grande hacia adelante. Usted hace algunos años formó parte del área financiera del país. Dentro de, mientras desarrolló en este cargo, ¿qué problemas usted considera que son los más urgentes de resolver dentro de la economía del país? Bueno, el problema que siempre nos hemos orientado a ir a solucionar desde el Ecuador, el problema social y económico más importante que tiene el Ecuador es el de una población o desempleado o mal empleado. Se utilizan algunas palabras para calificar el mal empleo como subempleo, como empleo inadecuado. Es una población que está mal empleada. Entonces, los puestos de decisión que hemos ocupado en el Ministerio de Economía y en el Ministerio Coordinador de Política Económica y en el Banco Central nos hemos orientado a favorecer el empleo y la producción. Y una parte muy importante de lo que yo me enfaro y me honro en haber impulsado es el ámbito de la economía popular y solidaria. En el Ecuador es muy importante este ámbito, tan importante como lo es el empresarial, es el de la economía popular y solidaria. Y ahí existe usted, puede ver una gran cantidad de agentes económicos que tienen que ver con las cooperativas, las mutualistas, las organizaciones comunitarias, las organizaciones colectivas del mundo campesino en tierra. Son todos estos ámbitos de la economía popular y solidaria que además contribuyen enormemente a la producción de bienes de la canasta básica de los ecuatorianos, sobre todo alimentarios, y también contribuyen enormemente al empleo. Entonces, ese sector fue favorecido en las distintas áreas de las escuelas y yo ocupo cargo de decisión. Existe un presupuesto que se da a cada entidad, salud, todo lo que tiene que ver con esto. ¿Usted considera que la cantidad de dinero que se da para cada una de estas entidades es válida para todo lo que se hace o sí necesitan que haya algún tipo de aumento a esto? La pregunta se puede responder en dos preguntas. La primera es, con la cantidad de dinero que existe, se podría utilizar de cada uno. Usted podría tener un esquema, una línea de acción, por ejemplo, en el área de la salud, que no priorice sobre todo la gran construcción hospitalaria, el gran hospital con dotación de equipos y tal, sino que podría, por ejemplo, priorizar la salud familiar, la salud parcial, la prevención de enfermedades o la prevención de la salud, que es un ámbito muy grande, que es bastante más eficaz y menos costoso. Entonces, con la misma cantidad de dinero destinada al presupuesto de salud, podríamos tener logros de cuidado de salud y de prevención de enfermedades mayores de los que tenemos. Claro, si es que existe la disponibilidad de recursos, aumentar los recursos, pero nada ha ganado. Con aumentar recursos se los va a amarte en el estado. Lo mismo podría decirse del área de la salud, de la creación. Se invierten millones de dólares en las nuevas escuelas de milenio y en realidad existe un avance en la educación con ese dinero invertido. Las escuelas del milenio son una concepción interesante, pero para el caso ecuatoriano, al parecer son hechos episodicos, situaciones de aislado. En el Ecuador lo que tenemos que usar es mejorar la calidad de la educación. No solamente la infraestructura, no solamente las construcciones, no, la calidad de la educación y el científico interviene, por ejemplo, en capacitación de maestros. Tanto en capacitación de contenidos como en capacitación de transmitir los contenidos. En la capacidad de ser maestro, de ser un buen pedagogo, un maestro que no sabe comunicar no es un buen maestro, puede ser un buen profesional, pero no es un buen comunicador y lo que necesitamos es mejorar la calidad de la comunicación de los maestros con los estudiantes y del aprendizaje de los estudiantes. Si nos enfocaríamos en esos elementos, más que en la construcción de escuelas, podríamos mejorar mucho más la educación en nuestro país con la misma cantidad de recursos. La canasta básica está aproximadamente en $600 dólares y el sueldo básico está en $374, $375. ¿Cómo harían los ecuatorianos para poder subsistir con esta cantidad de dinero cuando sabemos que no alcanza para sacar adelante a una familia? En primer lugar, tenemos ahí una situación en la que los ecuatorianos, en términos de su recuperación básica, no perciben lo que necesitarían para poder tener una vida. Eso es donde hay una brecha, digamoslo así, entre el costo de la canasta básica y lo que reciben los ecuatorianos que tienen un salario básico. Pero eso se debe a que el Ecuador no ha hecho logros importantes de productividad. O sea, no hemos generado una población trabajadora que tenga una productividad bastante mayor como para que la riqueza general del país, medida por ejemplo que el PIB, aumente mucho más y podamos repartir de mejor manera. Entonces, hay un problema anterior al de la canasta que es el problema de la productividad, de la competitividad, de la producción. Hay que resolverlo todo, tanto los temas vinculados a la redistribución, como por ejemplo el salario básico, con los temas vinculados a la producción. Esas agendas pendientes no han sido resueltas por más recursos de que los que han tenido. Entonces, ahí usted puede ver que hay un mal gasto, un mal uso de esa inmensa cantidad de recursos que hemos tenido por época, sin poder ampliar la capacidad productiva de los ecuatorianos. Sin duda, nos estamos enfocando un poco en el hecho de que nos preocupa más tener una infraestructura grande a tener personas capacitadas para que saquen adelante lo que está dentro de la infraestructura. O sea, no me sirve tener una oficina o un edificio lleno de cemento o bien estructurado si no tengo las personas adecuadas que estén para sacar adelante esa infraestructura realizada o esa inversión hecha. Así es, usted lo ha dicho, las dos cosas van de la mano. Se requiere una buena infraestructura que el Ecuador en muchas áreas la tiene y una buena calidad de recursos humanos, de talento humano que la ponga en funcionamiento. Lo uno y lo otro es necesario. En este periodo probablemente eso más importante es la inversión en eso que da más talento humano. El ser humano, en su educación, en su protección de salud, en su seguridad, en su seguridad física todavía, el nivel de delincuencia sigue afectando enormemente la calidad de vida de los 4 años y eso es parte de esta inversión en el área de los sociales. Entonces, creo yo que los recursos sobre todo deberían destinarse a esta segunda área que la llamo yo de protección de todo el talento humano, del ser humano en general. Usted nos hablaba un poco de lo que es la producción. En esta semana hemos tenido algunos acontecimientos importantes en el área de la agricultura, donde algunos sectores exigen que sean vendidos sus productos, en este caso el arroz, por el contrabando que hay desde Perú a un arroz un poco más económico. ¿Qué considera usted que debería de ser la solución en este caso para que todas las partes se queden conformes? Porque considero yo que de nada sirve tener muchas reuniones mientras sabemos que en el otro lado de la moneda se encuentra una situación, unas familias que quizás ya no tienen ni siquiera que comer porque no tienen venta de su producción. Usted tiene aquí tres aristas. La primera que es la de los productores, los productores de arroz y de otros productos agrícolas quieren que puedan venderse en el mercado nacional de esos productos que les cuesta enorme esfuerzo a ellos producirlos. Primero. Segundo, tiene usted del lado de un consumidor. El consumidor quiere poder tener acceso al arroz y a otros productos a un precio que les permita con su dinero, con ese dinero limitado con el cual hablábamos hace un momento, lograr comprar la cantidad necesaria para su asistencia familiar. Tiene el productor y el consumidor. Y en tercer lugar, tiene usted a los comerciantes, a comerciantes irresponsables que con el único objetivo de hacerse rico de manera rápida, acuden al contrabando y a otras formas ilegales para conseguir arroz más barato y satisfacer las necesidades del consumidor que quiere arroz a buen precio para poner el caso del arroz. Entonces, al problema hay que mirarlo de manera normal, no solamente con las proyecciones del contrabando y con las persecuciones del contrabando, que eso de suyo hay que hacerlo porque es un hecho ilegal, sino también favoreciendo para que los productores de arroz y de otros productos puedan aumentar la productividad que hablábamos también hace un momento para poder ofrecerle al consumidor buen producto, buen arroz, a buen precio, de forma tal que no solamente se hagan medidas para beneficiar al productor, sino también al consumidor que está queriendo consumir productos baratos y de buena calidad. Dentro del periodo donde usted estuvo en la cabecera, ¿existían algún tipo de proyectos para solucionar la situación del país? Varios, varios diseños implementaron muchos de ellos, digamos. Uno de esos, recordemos que en el año 2009 era una crisis económica que amenazaba con girar abajo la globalización. Salimos bien librados de este proceso con una globalización sostenida, sólida, que había superado la vulnerabilidad desde el inicio, con medidas financieras y monetarias adecuadas. Logramos impulsar una serie de medidas de evolución económica y social vinculadas sobre todo hacia el ámbito de la economía popular y solidaria. Logramos generar mecanismos de traslado de una inversión que el Ecuador tenía a muy baja rentabilidad en bancos externos y que está ayudando al desarrollo de otros países y la canalizamos hacia el Ecuador para que puedan ser entregadas solamente a la banca pública, a las EFN, a los bancos de desarrollo, a los bancos de formato en esa época y a campesinos, a productores, a empresarios, a cooperativas en el ámbito nacional. Se hicieron un conjunto de medidas que siempre tuvieron como objetivo básico mejorar la calidad del empleo y apoyar el proceso productivo en la producción. Una de las cosas que nos interesa mucho es justamente usted mencionaba el área de seguridad que tal vez está fallando un poco en nuestro país por A o B razones o motivos, pero considero que tal vez existe algún tipo de nuevo régimen o un nuevo sistema económico para poder solucionar estos problemas tal vez una mejor infraestructura o mejores talleres dentro de la prisión, por ejemplo. Bueno, pensemos que el problema de la seguridad también es un problema que tiene muchas aristas. Uno de ellos es el social. Si usted tiene una población que no encuentra trabajo, que no encuentra ingresos, que no tiene una familia donde dos de sus miembros, padre y madre, no tienen acceso a un buen trabajo, un buen ingreso, le ponen una situación de vulnerabilidad en el que las personas pueden considerar otras opciones incluso fuera de la ley para poder resolver sus problemas básicos. Entonces, un primer problema de la inseguridad es el tema social, vinculado mucho de eso al empleo, el ingreso, etc. Hay que resolver el tema social. Primero, en el segundo lugar, usted tiene todo un problema vinculado a la parte policial, es decir, a la investigación previa que hay que hacer para evitar que se formen las bandas, a la persecución, no solamente policial, sino también legal de microtráfico, a la posibilidad de que nuestros jóvenes ingresen en ese punto infernal que es de las drogas o de los turismos, y eso también se hace con políticas como decía, de seguridad estrictamente policiales y políticas, pero también con otras, vinculadas al desarrollo de la cultura, del deporte, de la organización ciudadana. Este es un hábito fundamental, la organización y participación de la sociedad juega un papel clave en la constitución de una sociedad segura. Mire usted el ejemplo de Islamia, que Islamia desarrolla un programa interesantísimo de prevención de drogas entre sus jóvenes que tiene mucho que ver con la participación de la ciudadanía, con los gobiernos locales y con la vinculación ciudadana. Entonces, ahí solamente hemos nombrado tres aristas, la lista social, la lista policial y jurídica y la lista de la organización y la participación. Entonces, es un conjunto de políticas que nos permitirían llevar adelante el resultado de una sociedad segura. En la actualidad están tomando nuevos proyectos para solucionar el ámbito económico, social y tal vez un poco jurídico del país. Creo que el presidente Lenín Moreno se ha dado cuenta que un tema importantísimo es ampliar la democracia, profundizar la democracia y por eso la conflicta popular que ha planteado a los ecuatorianos creo que es un buen paso. Tiene insuficiencia, no es todo lo que quisiéramos, pero es un primer paso. y cuando tenemos un país que recupera su carácter democrático hay más posibilidad de desarrollar políticas adecuadas a lo económico y a la sociedad. ¿Algún mensaje que usted le daría en este caso o algo que esté en mente, algún proyecto para tratar de solucionar este problema usted como persona que ya ha estado inmersa en este tema? ¿Usted se refiere a qué tema? Al tema económico del país. Muchas, desde ahí si tenemos una batería enorme de posibilidad que hay que hacer. La primera son todas las políticas, las acciones, proyectos, todas las leyes orientadas a mejorar la producción, productividad y competitividad. No solamente de los empresarios, de los empresarios y no solamente de los grandes, de los medianos, de los pequeños, de los niños, de los emprendedores y del otro ámbito que mencionaba hace un momento que es de la economía popular y solidaria. Ahí tendría usted una cantidad enorme de acciones que hacer y no solamente en el ámbito digital. O sea, si hay duda, usted no pague gran cantidad de impuestos, pero es importante vincularlo también con el crédito, con acciones que faciliten, por ejemplo, las cadenas físicas de los productos, mercados locales, posibilidades de carteras terciarias, sistemas de refrigeración de productos que son de rápida de poca vida, los campesinos y tal, los campesinos que a veces se les pudre en el camino porque no tienen cadenas físicas adecuadas. Entonces, usted tiene una enorme cantidad en el ámbito productivo. En el ámbito fiscal, ya hemos dicho varias veces lo pernicioso para el Ecuador y pensamos a los presidentes no seguidos por esa línea es la de la austeridad y de la austeridad y de la austeridad y de la austeridad internacional. Hay ha planteado medidas de acción que tienen que ver con una priorización del gasto que es lo que se ha ido por paquetazos inadecuados. En el tema monetario creo que es indispensable dar medida real al dinero electrónico porque eso contribuiría en manos de un Estado que tiene la visión de hacer el dinero electrónico un instrumento de política monetaria. volvía a ser un gran instrumento en un esquema de polarización que es muy restrictivo y muy limitado en el ámbito del comercio exterior y el apoyo a todos los sectores de la producción que exportan y que generan divisas son importantes. Es decir, ahí tendríamos solamente en ese ámbito para tener una entrevista muy importante. Economista, muchísimas gracias. Creo que nos ha despejado muchísimas dudas al respecto y es un tema tan amplio que tiene varias aristas que para poder entender un poco tendríamos que tratar de analizar lo social, lo político, lo jurídico pero sin embargo con su explicación nos ha ayudado a entender un poco esto que nos afecta como sociedad sobre todo. Gracias a usted. Listo. Economista, muchísimas gracias. Un gusto haber compartido con usted. Gracias. 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 Gracias.